toxicidad del oxígeno como ya comentamos todos necesitamos del oxígeno para sostener la vida pero el oxígeno respirado a alta presión parcial puede ser venenoso y la razón de que no se utilice bajo el agua oxígeno puro la toxicidad por oxígeno se produce si la presión parcial del oxígeno en la mezcla respiratoria se aproxima a 1,6 bar o atmósferas como recordatorio el aire que llevas bajo el agua es aire comprimido es el mismo aire que respiras cada día que se ha limpiado y purificado hasta obtener una alta calidad